Y la parranda gente de paz acompañados además con los cultores de la misión cultura corazón adentro se encuentra en el hospital JM de los ríos para brindar a las niñas y niños la alegría a las tradiciones navideñas. Nuestro compañero del CICSI se encuentra en el lugar y nos amplía la información adelante. Sí, esta iniciativa se está realizando en otros seis centros de salud simultáneamente aquí en el Distrito Capital. Vamos a conversar en este momento con el Ministro del Poder Popular para la Salud Francisco Armada para que nos dé detalle, Ministro, un poco de esta iniciativa y la importancia que genera este tipo de visitas a este centro hospitalario. Muy contentos de estar compartiendo aquí con la gente del Ministerio de la Cultura, con la gente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital, esta iniciativa tan bonita de llevar un poco de alegría, un poco de paz, un poco del espíritu de las fiestas decembrinas a los distintos hospitales. Hay más de 253 hospitales que se han beneficiado de esta generosidad y de esta iniciativa del Ministerio de la Cultura. Estamos muy agradecidos con el Ministerio de la Cultura y todo su equipo por lo que esto significa. Es muy importante la alegría, es muy importante la fiesta, es muy importante la espiritualidad para el bienestar de nuestros pacientes. Por eso estamos tan contentos de esta iniciativa y estamos explorando la posibilidad de hacerlo como una actividad regular en los distintos hospitales del sistema público de salud. Son más de 250 hospitales que se han beneficiado y aspiramos a que siga siendo así como una iniciativa permanente a lo largo del año. Muchísimas gracias a toda la gente del equipo del Ministerio de la Cultura. ¿Qué es el balance que se tiene para este año en cuanto a la recuperación de la infraestructura hospitalaria en todo el país? Estamos contentos con lo que se ha hecho a nivel de la micromisión hospitalaria, de recuperación de infraestructura, pero estamos conscientes de lo que tenemos por delante, es un grandísimo reto, son una gran cantidad de mejoras que se requieren y estamos con todas las ganas, con todo el entusiasmo de enfrentar esto hacia el año que viene, 2014, que estamos seguros que va a ser un año de muchísimas satisfacciones en esta área. Ministro, ¿este tipo de iniciativas a qué contribuyen para la salud de los niños que están aquí en este centro? Bueno, vemos la salud como un aspecto integral, como un aspecto que tiene que ver con muchísimos aspectos, incluyendo los aspectos de espiritualidad, los aspectos de alegría, por eso estamos muy satisfechos con este tipo de iniciativas, traer la cultura a los hospitales, traer la alegría a los hospitales, que es tan importante para la recuperación de los pacientes que están hospitalizados, sobre todo los niños, pero por supuesto también para los adultos, para los familiares, para las madres, y hemos visto con gran regocijo cómo han sido muy bien recibidas por todos los familiares y todos los enfermos. También vamos a comenzar con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Ministro, para que nos detalle también, ¿en qué consiste para darle un poco ambiente a toda esta actividad? ¿Qué consiste la parranda Gente de Paz? ¿Y qué trajeron el día de hoy? Bueno, la parranda Gente de Paz, Casa por Casa, es una acción que hemos venido desarrollando a partir del 1 de noviembre en todo el territorio nacional, se han desplegado en más de 500 comunidades, en prácticamente 250 instituciones de salud, donde están hospitales, CDI, hemos estado en escuelas, hemos estado también, bueno, en las casas, en las casas por casas, de hecho, en la parranda nace la acción en ese ir visitando a cada uno de los vecinos y construyendo esa parranda con la comunidad. Esto es resultado además de las unidades artísticas de la Misión Cultura Corazón Adentro, son más de 20.000 unidades artísticas que están desplegadas por todo el territorio nacional, donde hay danza, teatro, música, y hemos decidido, pues, en este final de año, bueno, dedicarnos a ir a llevar nuestra música tradicional davideña a cada una de las casas, y bueno, en sintonía con ese espíritu de colaboración del gobierno bolivariano, también a las instituciones hospitalarias. Son hombres y mujeres dedicados a la cultura, son hombres y mujeres dedicados a la formación, y estamos en ese proceso de fortalecer la revolución cultural, transformando la Misión Cultura en esas micromisiones, en los ambientes donde se han ido desarrollando los circuitos de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya hemos estado incorporando, además, voluntarios a la Micromisión Cultura, que es una de las acciones que vamos a impulsar con mucha fuerza ahora el año que viene. Y la receptividad de los niños, luego de ese recorrido por este centro, ¿cómo fue? Emocionante, hemos visto a estas niñas, a estos niños que están en plena recuperación, después de un poco operatorio, la sonrisa milagrosa, cantando los aguinaldos, compartiendo con los cultores, con las cultoras, con los vecinos de la comunidad que se han integrado también a esta serenata que hemos hecho hoy aquí en el J.M. de Los Ríos. Bueno, y es una satisfacción enorme. Todos estamos emocionados, emocionados, los músicos, bueno, completamente comprometidos con esta tarea de llevar alegría, de llevar felicidad en este modelo de construcción social que es la Revolución Bolivariana, que es una sociedad vista desde la mujer, vista desde el hombre, para construir valores que nos llenen directo al corazón de solidaridad, de construcción. Estas son las mujeres y los hombres de buena voluntad los que estamos y las que estamos construyendo la patria. Es un modelo distinto al del capital, bueno, un modelo humanizante, socialista. La próxima visita. Bueno, estamos desplegados por todo el territorio. Yo tengo ahora, vamos este fin de semana a estar en Maturín, en varios centros hospitalarios, vamos a estar también en Cumaná. Y bueno, y este domingo se celebran los 100 años de una de las tradiciones más hermosas de Venezuela, que son los pastores de Limón. Están cumpliendo 100 años y los vamos a estar allá acompañando en el Limón, en el Estado de Aragua. Gracias a las palabras entonces del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, también dándonos detalles de esta iniciativa que se realiza en este centro de salud. También les recordamos que se tiene previsto que se realicen dentro de otras, estas parrandas, gente de paz en otros espacios. ¿Cómo serán los centros de atención al adulto mayor el próximo 26 de diciembre en sectores como la parroquia Caricuado, también el Paraíso y San Agustín? Esta es toda la información. Regresamos nuevamente al pase al estudio. Adelante.